También hicimos snorkel con lobos marinos, que ayer Clary me preguntaba, ¿y está bueno? ¡Ay, lo quiero hacer! ¡Me encantaría! ¿Sabe hacer snorkel el lobo marino? El lobo marino no lo necesita. Se remaneja el lobo marino. Se maneja, pero mirá, es impresionante cómo se acercan a jugar, cómo vienen a buscarte. No te da miedo que te aplaste uno. No, porque vienen... Ahí lo vamos a ver en el informe. Los lobitos vienen... Son bebés. En realidad nacieron en enero aproximadamente, tienen un par de meses, el macho y la hembra suele quedarse en la orilla. Pero después les voy a contar lo que pasó. Vamos a ver el informe, porque pasó algo que no me esperaba mientras estaba ahí flotando con el traje seco haciendo snorkel. Así que nos vamos a ir a Puerto Madrid. Amaneció hace muy poquito. Nos pusimos este traje seco. Nos tocó un hermoso día para hacer snorkeling con lobitos de mar. ¡Vamos! La actividad es el snorkeling con lobos. La idea es estar nadando siempre en superficie. Con el traje de nopren que echamos puesto podemos flotar. Y la idea principal es interactuar con el lobo marino. Un animal meramente salvaje, que es muy curioso, para nada agresivo. Y todos los que vienen a jugar son los pequeños, que nacieron en el verano y son como los más manijas. Son los niños, los cachorritos. Los niños dentro del agua, los cachorritos dentro del agua que quieren jugar. ¿Hay que tener experiencia o puede venir alguien que no sabe nadar, por ejemplo? El traje te permite flotar. Por lo tanto, lo que es la flotabilidad no es un impedimento para realizar la excursión. Después, otra cosa a tener en cuenta es la experiencia dentro del agua de la persona. Si es una persona muy miedosa, nosotros lo que solemos hacer es llevar una rosca a salvavidas. ¿Dónde la persona va agarrada? Todo el año se hace esta actividad. Todo el año, siempre que el clima lo permita. Nosotros nos dejamos orientar por el viento, que es lo que no nos dejaría realizar la excursión. Pero después se realiza durante todo el año. Los trajes son aptos para utilizarlos durante el invierno, durante el verano. Y si están con mucho frío, pueden utilizar el traje seco que es. Acá vamos a dejar atrás la costa. Ya estamos embarcados. Nos van a explicar enseguida cómo hay que hacer para nadar, para flotar con estos trajes. Porque no es como flotar. Es como estamos acostumbrados. Tenemos que tener una técnica. Vamos a ver lobos de mar. Nos vamos a la lobería. ¿Cómo se llama la lobería? Punta Loma. Ah, Punta Loma. Nos vamos a la lobería Punta Loma. 15 minutos aproximadamente. Están emocionados y están recontentos. Los trajes que tienen los van a hacer flotar bastante. No hacemos pie. Porque cuando ustedes estén en el agua, el agua les va a llegar acá al pecho. No todos vienen todos los días ni todo el tiempo. Así que vamos a ver algo en la periferia nuestra. Otros se acercan. Pasan más cerca, menos. Bien. A ver. Lista. Vamos. Nos vamos al agua. Llegó el momento. A nadar con lobitos. Vamos. ¿Cuánto dura la actividad? La actividad dura unas dos horas y media más o menos desde que nos venimos a cambiar. Nos ponemos el tránsito de Lopren. Nos embarcamos en la lancha y hacemos la navegación unos 20, 25 minutos. 40 minutos dentro del agua y regresamos de nuevo acá al local. Bien. Bien. Arrodillate acá, mirá. Arrodillate, arrodillate. 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 Qué bonito, qué lindo. Estuvieron súper cerquita. ¿Debería la acción? Algunos como que te mordían la mano. Cansador. Espectacular. Arrodillate. 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 Arrodillate.